Un año más, en medio de la pretemporada, el Depor acude a su cita con el trofeo Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Un partido a medio camino entre un encuentro oficial y un partido de preparación, pero al que Gonzalo Onega da mucha importancia, ya que aspira a ser el mejor equipo de la región. Es un partido al final, es un torneo en el que compiten todos los equipos que se han clasificado para este torneo de Castilla-La Mancha y queremos ser el mejor equipo de Castilla-La Mancha, que también está el Albacete, que a día de hoy por clasificación y por división en la que juega es el mejor equipo de Castilla-La Mancha. Un día queremos estar ahí donde está él, pero bueno, pudiendo jugar este torneo y pudiéndonos en una hipotética final podernos medir a ellos y ver eso, pues sería algo muy bonito, la verdad. Y vamos a, para nada de amistoso, vamos a tomárnoslo muy en serio y vamos a intentarlo ganar. El técnico aseguró que planteará la cita ante el Quintenar como si se tratase de un partido oficial, si bien a continuación añadió que aún queda mucho hasta que la segunda federación echa a rodar. Es verdad que te permite tener nueve cambios, pero lo voy a enfocar como si fuera un partido de liga. Voy a poner a los 11 futbolistas que creo que están en mejor momento y también, evidentemente, sabiendo que hay futbolistas que todavía no van a poder jugar esos 90 minutos por tema de cargas, pero vamos a meter el mejor equipo posible, sin ninguna duda. Aquí a que empiece la liga falta casi un mes, vamos a decir, entonces pueden cambiar mucho las cosas. Ya sabes que esto cambia y los momentos de forma de los jugadores cambian, pero sí, al final vamos a poner el equipo que vemos más competitivo en este momento, pero sabiendo también que hay jugadores que a lo mejor no ponemos de inicio porque pensamos que no pueden hacer esos 90 minutos y los preferimos a lo mejor tener al final del partido. Una pretemporada que hasta la fecha está dejando notas positivas tanto en lo que respecta a la primera plantilla como en la figura de los canteranos. Lo positivo es que los 16 jugadores que siguen con nosotros, que a los nuevos se lo hacen muy fácil y creo que los nuevos ya cogiendo muy claras las ideas y sobre todo yo he visto un poco la sensación de que en los tres partidos vamos mejorando cada día y vamos cogiendo mucho más la idea y ya les veo a todos la verdad que mucha armonía en el equipo independientemente de quien juegue y eso es lo que vamos a tratar, de que cada vez independientemente de quien juegue todos los futbolistas tienen mucha calidad, pues que no se note. Y he estado muy contentos con la cantera y creo que la cantera este año, igual que el año pasado fue difícil, pero este año creo que puede tener participación un poco los canteranos y gente que es del B puede tener participación con el primer equipo. Onega no podrá contar con todo su plantel, ya que dará descanso a los jugadores tocados. Tanto Steven, Morci, Álvaro Santiago y Gallardo pues están un poco con... No son lesiones, pero bueno, sí molestias y eso sí que no los vamos a arriesgar porque llevan esta semana parados prácticamente, como quien dice, no están entrando con el grupo y entonces alguno puede ir convocado, a lo mejor por necesidad de ir convocado, pero seguramente ninguno juegue ningún minuto. Más preparado todo el país.